Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Ella ganaste de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me lo toco De poderme mirarte cerquita en la luz de tus ojos Y hoy no más chiquitita y ella de bonito liberar Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Me ganaste ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirarte cerquita en la luz de tus ojos Gracias.